Abre la puerta, ahí está trabajando de poder a poder, agárrate Gerardo Santana, el toro es rápido, aquí le está aplicando y frente al cajón se dedica a bailotearle, agarrándole las vueltas a ver hasta donde se le acaba la pila, a este toro el torbellino de aquí el nombre, a este toro de rancho el trébol que ya se cansa y se emborracha por si fuera poco, listo para poder bajarse, el toro torbellino se muestra cansado, ver hay que alasarlo, su pierna está atrapada y su escuela está aganchada, vamos a ver, ya están las dos escuelas zafadas, ahora sí que separen todos, dan sus escuelas zafadas, ahora sí pena de carnal, vamos a brindarle fuerte la plaza ¡Gracias! ¡Gracias! Juan Víctor, al juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!